Son los primeros volantes de este año. Para no perder detalle, tomen nota. Lunares de todos los tamaños, tallos bajos, telas ligeras pintadas a mano y colores vivos. Son las ideas de los más jóvenes. 60 diseñadores noveles han presentado sus selecciones y solo 11 han podido ver su trabajo en esta pasarela del primer Salón Internacional de Modos Flamenta. Esta iniciativa nace atendiendo al vacío en Andalucía del sector de la moda. Entonces, la inquietud de hacer algo por la moda y por los noveles diseñadores que lo tienen tan difícil para dar el primer paso. Nuevos aires para el traje de flamenca. Aunque siempre con un punto de referencia en el pasado. Si vuelve la moda de los años 40 y 50, también es así en el traje de Faraláez. Inspirados en lo antiguo, algunos modelos nos recuerdan a las fotos en blanco y negro de nuestras madres. Nos hemos inspirado un poco en las películas antiguas de la folclórica, con Chapiqué, Lola Flores. Y hemos visto un montón de películas de ellas para ver muchas de las hechuras que hemos hecho. Los monumentos de Sevilla. Los típicos, es decir, los más... La Giralda, la Torre del Oro, la Maestranza, la Glorieta de Beque. Es como se titula la colección Paseo por Sevilla. Todas estas creaciones están ya a la venta a precios razonables. Y si no son de su talla, se lo hacen a medida. Es hora de que los trajes cambien la pasarela por el albero. La Giralda de Beque.